Hey chicas y chicos es TINAMANDARINA El punto es, que como podrán ver, no he sacado muchos videos todavía Aunque yo grabé uno que empezó bien, acabó mal, pero lo voy a poner anyways cuando lo editen Es el de Smokey Ayureta que llevo diciendo que voy a hacer desde hace tiempo y no lo he hecho Porque mi cámara se dañosa, tengo esta super cámara HD y pues, sobre todo HD Es un resuelve, por ahora Eventualmente me compraré una, esto acepto donaciones de dinero o de cámara Las que ustedes quieran, o las dos, cuándo sería como un éxito Me pueden mandar cualquier cosa, tu sabes, mi Facebook, mi Twitter, donde sea Ah, pues la cuestión es que... ¿Vieron? ¿Vieron que aquí quedaron? Miren Es como un rosita, entonces este es del color diferente Aunque no se me va a coser el rosa Whatever, están super cool, es el punto Super cool Voy a poner una foto en mi Twitter Así que si no están following Se nos follow A mi Twitter Ya está, aquí abajo ¿Cómo voy a hacer? Muy bien Y mi Facebook también Tiene que hacer un friend request ¿Vale? Vamos Le dan Right click, new tab Y sale Le dan Y dice I'm the right Tiene una mandarina super cool Su Facebook no tiene nada Todavía Todavía Ah, tienen casi que A todas las chicas que les interese Chicas Mujeres Que les interese Puse un Cyberflyer Que si les interesa lo que dice Pues me pueden mandar un inbox Pueden comentar la misma foto Como ustedes quieran Mi Twitter Bla 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 Video response Como sea Lo que quieran Que quieran Y nada Les doy más información Si, están todos los links abajo Mi Twitter Mi Facebook No lo voy a poner mi Youtube Porque Ya me están mirando Chile Ok Y pues nada Eso es lo que quería decir Para que las chicas chequearan el style Chicas hace tiempo que no hago un video Y ya mismo voy a poner el otro Cuando lo editen No sé cuándo será No sé cuándo será Eventualmente Pronto Ah, tienen que chequearse el link De Un fanito mío Y a ver Hasta que bajan Hay que chequearlo Tienen unos cueritos Mami Y a ver Que le llen Que le llen Tengo un bajo de plaza Tiero un helado Y... Y... Esos son mis funfacts del día Tengo un helado y tengo un helado Tengo un helado y tengo un helado y por plaza Vamos por plaza y comer un helado Cheering, dale, vamo Verá que no, no tengo carro Eventualmente vendré carro Pero primero es la cámara Porque esto aparece en el mismo video de cuando yo estaba enferma Y yo sé que un señorito por ahí Me va a vacilar Y va a decir que este es otra porquería No sabés quién eres Y nada En verdad chequense los videos de San Suf Pony, yo creo que solamente he puesto uno Voy a poner el link abajo también Está ponéntimo, me callo bien Me vacilo, yo no sé quién es Y me está vacilando Tiene como batalla Mira que va Estoy llorando mierda Y a quién va a decir Deberías realizar tus pensamientos Para que no te quedes sin cosas que decir Pues no Ok Tengo que confesarles algo Hice una listita en mi computadora Para que Supiera que era lo que iba a decir Por orden O sea, los puentes Que tengo que mencionar Y los dije en el orden que no era y me perdí Eso no me sirvió Tengo que hacer otra cosa Voy a estar ahí leyendo Esto, lo otro Y yo digo Oh, la chica es que viene un mandarina O sea, es bien ridículo Pero nada Pronto tendré más videos de maquillaje O, qué sé yo, cosas más cool No sé Qué sé yo, qué sé yo Y hago videos de nada By the way, tengo hamsters nuevos Y se los voy a enseñar pero eso en otro video Así que cuando tengan ganas de hacer un video como hoy Ahora Pues Te lo tienes Quano Me onpeo cada vez que tengo un Subscriber nuevo Si Cuando tengo un Coment nuevo Y cuando tengo un Coment nuevo O una Persona de Mesorage O uno que no es face, O uno que es Facebook O uno web en Twitter Eso me onpea Me hace feliz Y Yo lo veo En mi telefono Porque me llevan Me llevan ate Ok Y el Y yo digo Wow Qué cool Yo no sé qué es Pero es cool Si tú me añades a mí en Twitter, Facebook Y te suscribes en YouTube Las tres cosas es súper cool Eres como que Loco, súper cool Ok, ya, voy a dejar de haber mierda Verdad Vamos a ver el próximo video Ok, ya Ok, ya